Pinchinati también tiene madre, Pinchinati también tiene fe Pinchinati es un hijo de pueblo, Pinchinati trepa yo lo gozaré Pinchinati quiere a todo el mundo, las mujeres suspiran por él Y los niños que también lo quieren dicen, Pinchinati es nuestro líder, es el ídolo de la nación Pinchinati es un hijo de pueblo, Pinchinati trepa yo lo saco, Pinchinati trepa con su corazón Pinchinati